En Grupo ACID hemos hecho posible que con cada paso a lo largo de nuestra historia dejemos huellas de toda nuestra esencia con la Fundación Caminantes por la Vida que une a miles de dominicanos que donan sus pasos de solidaridad. A través de la Fundación Caminantes por la Vida promovemos una vida saludable para todas las personas y todas las edades, contribuyendo así a reducir las muertes por enfermedades no transmisibles. Con la participación de ADATS, Asociación Dominicana de Animales de Terapia y Servicio, representada hoy por Luisa González y Chanel, es ser pionero en incursionar en una investigación con terapia de grupo asistida con animales. Hoy dejamos abierto un camino de esperanza, plasmando huellas de salud a través de IAA con el objetivo de ayudar a las personas a recuperarse o que puedan afrontar mejor los problemas de salud. ¿Qué es el actoexamen mamario? Es la forma en la que una persona examina a sus mamas para comprobar la presencia de bultos o de otros cambios. La hormonoterapia que vale más de medio millón cada 21 días. Ya yo llevaba 25. La respuesta de Dios a mi plegaria fue Caminantes por la Vida, que me donó esa última terapia. Yo como cuólogo reconozco que Caminantes por la Vida y la sociedad industrial son un antes y un después en el tratamiento de cáncer en este país. Siempre van a contar con el apoyo de las autoridades de la SCAR para todo lo que necesiten. Asistí por primera vez a la Marcha Caminantes por la Vida en el 2006. Me motivé y fui a chequearme, descubriéndome un nodulito. A partir de ahí inicié mi tratamiento y sí hay vida después del cáncer.